El Ayuntamiento de la capital Navarra no va a restringir ni prohibir subirse al monumento al encierro de Pamplona, después de que un joven del JMJT se accidentara con el cuerno de un toro de bronce, el consistorio apuesta por la concienciación y no por la prohibición. En que el subirse a una estatua, a un monumento, a un conjunto escultórico, no es de recibo dentro de la convivencia normal. Y esto lo tendremos que repetir muchas veces, que la responsabilidad es el de que comete ese acto. No es adecuado que estén ahí arriba. No lo veo bien. Lo que pasa es que hemos llegado y bajan unos, suben otros. No sé si es lo típico, si es lo normal o lo habitual, pero sí que se pueden hacer daño perfectamente, más si son niños. Pero bueno, no creo que por eso haya que tomar medidas de cerrar el monumento. Es un monumento divertido, en el cual se sube la gente. A mí me parece muy bien así. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. No se impedirá el acceso al monumento a las fiestas más internacionales de Navarra. Una decisión del consistorio de la capital Navarra en un día de buenas noticias económicas, ya que la economía de nuestra comunidad ha crecido un 0,5% en el segundo trimestre del año. Y el gobierno mantiene el crecimiento para 2011 en el 1,7%. En el ámbito político, Bildu y Aralar acercan posturas en el País Vasco con el fin de conformar un posible sujeto electoral para los próximos comicios generales. La decisión será tomada por Aralar el 17 de septiembre. En Navarra, Nazarro Abay no ve posible una unión de siglas ante los comicios. La reunión de Aralar, lo que sí puedo decir con respecto a la propuesta de Bildu, en este caso sí claramente, es que choca frontalmente con la propia existencia de Nafarro Abay. En el programa educativo, la imagen del día. Más de mil niños han comenzado el curso en las 13 escuelas infantiles del ayuntamiento de la capital Navarra. Y nos espera una semana de intenso calor. Ya lo habrán comprobado hoy con temperaturas que pueden superar los 36 grados. Casi los 40 podemos llegar a esa temperatura el fin de semana. Y parece que Osasuna tiene menos problemas de cara al gol. Los rojillos han conseguido 15 goles en 10 partidos, por lo que la media mejora el rendimiento. Durante los últimos años, leca, termina la pretemporada como pichichín. Y hoy llega a su fin el plan Prepara, que permitía cobrar 400 euros al mes durante un máximo de seis meses a aquellas personas paradas que tenían agotadas las prestaciones por desempleo. Una medida que podría ser renovada en el Consejo de Ministros del próximo 26 de agosto. El programa que beneficiaba a los desempleados se queda en stand-by. Es decir, a la espera de ser aprobada o no su renovación en el Consejo de Ministros. Una ayuda que hasta ahora ha beneficiado a unos 190.000 desempleados y que para muchas familias es esencial, ya que no tienen ningún otro ingreso. La situación de muchas familias españolas en un escenario donde se sigue destruyendo empleo en España y por tanto se contrata muy poca gente, pues las personas que pierden las prestaciones por desempleo se encuentra en una situación muy complicada. Si el Estado puede afrontar económicamente esta ayuda a 400 euros, pues yo creo que es más que necesario que se siga manteniendo. Desde numerosos sectores se manifiestan a favor de la renovación por lo menos medio año más y en la calle las personas también lo piden. Claro que había que prolongarlo, lo que había que mirar un poco es en qué condiciones está cada uno, pero la verdad es que en la situación actual que estamos viviendo lo que teníamos que hacer es plantarnos. Si hay una serie de necesidades debemos de cubrirlas entre todos, aunque es muy poco, debería ser un poquito más. Había que mirar muchos casos porque todos los casos no son iguales. Hay mucha gente que está necesitada. Bueno, pues todo depende también de las necesidades que tenga el Estado en general, pero yo creo que era una ayuda muy buena para todos y además que ya tenía una duración en sí concreta, que no tiene por qué haber una fecha concreta para acabar allá. Una renovación de las que muchas personas están pendientes, ya que dependen de esos 400 euros para poder sobrevivir. Y no dejamos el ámbito económico, ya que la economía de nuestra comunidad registraba en el segundo trimestre de 2011 un crecimiento del PIB de un 0,5%, el octavo trimestre consecutivo, igual tasa que la del trimestre anterior. En España el crecimiento del segundo trimestre ha sido de un 0,2%, una décima inferior respecto al periodo anterior. En cuanto al crecimiento interanual, con datos del segundo trimestre en Navarra, se ha situado en el 1,8% y en el conjunto de España en el 0,7%. Según el Ejecutivo de nuestra comunidad, son unos datos positivos que Navarra, que muestra que Navarra ha crecido en ocho trimestres y solo ha decrecido en tres. Ya en este segundo trimestre del año 2011, el PIB de Navarra ha rebasado el valor que tenía antes de la crisis económica y también estamos ya igualados al valor máximo del PIB que ha registrado Navarra a lo largo de toda su historia, que fue en el segundo y tercer trimestre del año 2008. Es decir, en este segundo trimestre del año 2011, Navarra registra el mayor valor del PIB en términos absolutos de toda la historia de la economía de Navarra. Salarios. Después de dejar el Gobierno, se imaginan dejar su trabajo y si no encuentran otro cobrar. Durante dos años, el 80% del salario que tenían, pues bien, según publica hoy Diario de Navarra, a día de hoy un total de 27 cargos del anterior Ejecutivo Foral, cobran ese 80% del sueldo que tenían en el puesto que ocupaban. Miguel Sanz y ocho de los consejeros de su Gobierno la han solicitado, la llamada cesantía. Para que nos hagamos una idea, el coste de las cesantías este mes supondrá a las arcas forales unos 100.000 euros. Este cobro se regula por la Ley Foral de Incompatibilidades y mediante él se compensa a los políticos que por sus responsabilidades anteriores tienen prohibido acceder a determinados puestos de trabajo relacionados con su desempeño político. Pero nosotros nos preguntamos si en tiempos de crisis esto es algo ético o no. Los consejeros que cesan los altos cargos pues tienen derecho a una cesantía que es en compensación, por lo menos hasta donde yo sé, a la incompatibilidad que tienen los altos cargos por dos años de no poder trabajar en el sector privado en temas relacionados con su actividad. Y si esto es un tema aprobado por ley del Parlamento de Navarra, si hay que cambiar esa situación pues habrá que llevarlo al Parlamento y decidir a los partidos políticos. Y de los salarios al precio del alquiler en Navarra, nuestra comunidad ha registrado la caída más fuerte en el precio de alquiler de todo el conjunto del país. El precio medio de la vivienda en alquiler en Navarra ha caído un 1,9% mensual y ha alcanzado un valor del 7,88 euros por metro cuadrado, según los datos del portal inmobiliario fotocasa.es. Este precio se encuentra solo un 1,0% por encima de la media nacional, que en julio ha sido de 7,8 euros metro cuadrado al mes. En cuanto al ranking de comunidades autónomas, con el precio medio de la vivienda en alquiler más alto en julio, Navarra ocupa la cuarta posición. Solo País Vasco, Madrid y Cataluña la superan como comunidades más caras para vivir en este régimen. Navarra registraba su máximo histórico en el precio de los alquileres en agosto de 2008, cuando alcanzó un valor de 9,11 euros metro cuadrado al mes. Desde entonces ha acumulado un descenso de casi 1,13,5%. Y nos situamos ahora en el Ayuntamiento de Pamplona, que ha condenado todos los sucesos ocurridos en el chupinazo, el chupinazo, el cohete anunciador de las fiestas de Leiza. La Junta de Gobierno también ha acordado y condenado, perdón, ha acordado condenar la utilización política del inicio de las fiestas de Leiza como plataforma para la exaltación del terrorismo. Seguimos en el consistorio pamplonés, que ha decidido unificar el contrato de instalación y mantenimiento de semáforos de Pamplona con el resto de elementos de tráfico de la ciudad, en concreto con cámaras, radares y pilonas automáticas. El presupuesto destinado a tal efecto será de 950.000 euros, 550.000 destinados a mantenimiento de elementos y sistemas, 300.000 a nuevas instalaciones y 100.000 a la reparación de elementos dañados por siniestros. La Junta de Gobierno de Pamplona también ha anunciado la concesión de los contratos de atención a domicilio del consistorio pamplonés, que amplía a 23.400 los servicios y que cuenta con un presupuesto de 541.654 euros para el próximo año. Y sigue la polémica en torno a quien regirán los destinos del Teatro Gallarre de Pamplona. Precisamente mañana se va a reunir de nuevo la Junta del Gallarre para decidir el futuro de la gerencia del teatro, ya que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha propuesto revocar la elección de José María Asín. Sobre esa reunión se ha pronunciado hoy Nafarroa Abay. Han exigido desde la coalición basquista que no se haga polémica sobre el tema y se convierta en el primer enfrentamiento de la legislatura. Además, Itzear Gómez, la edil de Nafarroa Abay, ha anunciado que votarán en contra de la revocación y seguirán defendiendo la postura adoptada, ya que, según ha dicho, se trata del acuerdo de la mayoría. Según ha indicado, la edil Ushue Barcos, los propios estatutes del teatro, recogen que los nombramientos y revocaciones corresponden a la Junta, una Junta que, por mayoría, nombró a Asín, lo apoyó como gerente del Teatro Gallarre. Este va a seguir siendo nuestra posición y mañana a las nueve de la mañana, desde luego, que votaremos en contra de la revocación y seguiremos manteniendo nuestra postura en el mismo sentido que hemos mantenido hasta ahora. Y seguimos en clave política. Ushue Barcos ha pronunciado esta mañana sobre la reunión que han mantenido hoy en San Sebastián, Aralar y Bildu. Según ha señalado, la propuesta de Bildu choca frontalmente con la propia existencia de Nafarroabay con respecto a los posicionamientos tácticos en materia de territorios. Con respecto a la propuesta de Bildu, en este caso sí, claramente, es que choca frontalmente con la propia existencia de Nafarroabay. Por lo tanto, una política territorial con respuesta a los intereses tácticos de la ciudadanía, que ha sido una de las grandes bazas de Nafarroabay. Romperla ahora, despreciarla ahora en intereses, no sé si partidarios, entiendo que sí, pues a mí personalmente no me parece el camino. Así están las cosas en el programa político de la capital Navarra. Cambia de imagen y la fisonomía de algunos puntos de la capital y también de la comarca de Pamplona. Hoy nos situamos en el barrio de Ripagaina. Los vecinos, que poco a poco van llegando a este barrio, pueden acudir desde hoy, por cierto, al primer establecimiento de la zona. Como suele ser habitual, se trata de una farmacia que ha abierto en la mitad de la urbanización, aunque no es una botica cualquiera, porque tal y como hoy nos informa Diario de Navarra, se trata de un establecimiento que abrirá las 24 horas del día, todos los días del año. Hemos estado allí y nos han contado que es la segunda farmacia de las mismas características que se abre en la comunidad. Esto exigirá la incorporación al negocio de siete personas, cinco de los cuales son licenciados en farmacia para cubrir todos los turnos. El servicio mañana y tarde, había franjas de horarias que se quedaban sin cubrir. Es una zona que tal vez hay bastante trabajador. Y entonces, desde ese turno partido, se pasó a pensar en 12 horas. Y a raíz de pensar en el turno de 12 horas, se pensó, ¿y por qué no? 24. Otra de las imágenes de esta jornada es una imagen infantil, entrañable en el ámbito educativo. Es el primer día de curso en las escuelas infantiles de Pamplona. Un total de 1.134 niños han comenzado su actividad educativa en alguno de los 13 centros de la red de escuelas infantiles del Ayuntamiento de la capital de Navarra. El consistorio ofertaba para este curso 182 plazas de lactantes, niños entre 4 y 10 meses, 328 encaminantes para niños de 10 a 20 meses, 192 en medianos de 20 a 24 meses y 432 en jardín para niños de 24 a 32 meses de edad. Las plazas ofertadas cubren el 7,5 de cada 10 solicitudes iniciales, el 8,4 de cada 10 solicitudes vigentes a día de hoy. Y por franjas de edad en las dos últimas categorías, es decir, en niños, y a partir de 20 meses este curso se ha cubierto el 100% de las demandas de las familias, mientras que en edades inferiores hay algo más de demanda de plazas disponibles. Se abren las escuelas y se cierra una biblioteca. La Biblioteca Pública de la Plaza San Francisco de Pamplona ha cerrado sus puertas definitivamente, aunque el cartel de cerrado está desde el pasado día 12, todavía esta mañana acudían personas que se encontraban con la sorpresa de ver sus puertas cerradas. Los vecinos del casco viejo ven con pena esta clausura en la que creen que es un problema. De momento, el servicio de préstamo y devolución se ha instalado en el Cibibox Condestable. Sí, venía a devolver una cinta de vídeo. ¿Y qué pasa con el trabajo? Pues que está cerrada, pero no sé qué pasa. Que igual hace falta más sitios, ¿no? Y si se cierra, pues... Bueno, en principio, cuando inauguraron la que era la central acá, pues dieron esa información. Pero es una pena porque el hecho es que nosotros los del casco viejo estamos acostumbrados a venir a informarnos el tema prensa, por ejemplo, y bueno, no sabemos ahora a dónde irá esto, no hay información ahí. Definitivamente, pues está mal, ¿no? Porque hay mucha gente que usa la biblioteca para ir estudiando y tal. La biblioteca para mí es una cosa muy importante en todos los sitios y está. Adiós a un servicio y hola a otro. La Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra ofrece desde hoy, todos los martes, un taller de postres gratuito en Cibicán. El principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis. Los asistentes podrán participar e interactuar mientras elaboran diferentes recetas y pueden asistir tanto miembros de la Asociación AMEDNA como personas que no pertenezcan a ella. El objetivo del taller y en general de todas las actividades que estamos haciendo en el verano es dentro del centro de día, que de alguna manera vivan ellos con normalidad, como lo haríamos todos en un verano, irnos a hacer diferentes cosas, a visitar, a conocer distintas actividades, distintas personas. Y los museos también son noticia. Los usuarios de los museos de Navarra pueden disfrutar ya de una aplicación para el iPhone que sirve como guía de los museos de la comunidad foral. Esta aplicación, que ya está disponible para descargar en la web, permite a los usuarios llegar hasta los museos a través de geolocalización e incluye una breve descripción de los contenidos de estos edificios. Esta aplicación, pionera en nuestro país, tiene la ventaja de poderse adaptar a las necesidades que vayan surgiendo. Es una iniciativa pionera en España y recoge la información básica de los museos de Navarra, actualmente compuesta por 13 museos y colecciones museográficas permanentes. A través de esta aplicación y en esta primera fase vamos a poder disponer de información sobre los 13 museos. Información relativa a una breve descripción de las colecciones, datos de contacto, cómo llegar, horarios, tarifas y también la localización de estos museos, la localización geográfica mediante vía satélite. ...y no prohibir es lo que se plantea de momento el Ayuntamiento de Pamplona respecto al acceso al monumento al encierro situado en la calle Carlos III de Pamplona. Este es el planteamiento del consistorio después de que un joven se accidentara tras subirse a la escultura. El accidente del pasado sábado en el que un menor fue corneado por uno de los toros de bronce del monumento al encierro pone en duda la conveniencia de subirse a este símbolo para hacerse fotos. Aunque el concejal delegado de Seguridad Ciudadana afirma que es un hecho de irresponsabilidad y que se trata de un acto que no está permitido. Subirse a una escultura que está para mirarla, para verla, para disfrutarla y que encima está ya colocada sobre un pedestal, es claro que es un elemento de la ciudad de los que no es lo normal subirse. Por tanto, el que últimamente hayamos observado que se ha acogido de moda y está con una atracción en que la gente se suba, pues siempre puede crear ese problema, pero es una irresponsabilidad de los padres. Niños pequeños, yo no entiendo cómo un padre lo pueda subir a un elemento que está en alto y con riesgo. Las opiniones entre pamploneses y visitantes son divididas. Más es irresponsabilidad, porque si van con mayores o van, deberían decirles que no subieran. Se supone que se deben hacer, pero... Deben tener cuidado y no subirse para respetar un poco lo que es la imagen, lo que es el monumento. Es un acontecimiento único ese, un toro de bronce que le cornea a uno. Pero bueno, no creo que por eso haya que tomar medidas de cerrar el monumento. Es un monumento divertido. El riesgo con los astados en Pamplona parece que deja de ser una cosa de mediados de julio. Tiempo para el deporte. Osasuna cerró el domingo la pretemporada de este año y lo hizo con un triunfo holgado ante un rival directo y con momentos de buen fútbol. Los aficionados tienen motivos para el optimismo, sobre todo en la parte de ataque, donde los números han sido buenos para lo que suele realizar Osasuna. Dos jugadores han destacado por su faceta goleadora a lo largo de la pretemporada. Por un lado el serbio Lekic, que se ha convertido en el pichichi del equipo al anotar cuatro goles. Y Zodianá ante el Eibar, el Verona, el Baresse y el Racing este pasado domingo. El jugador está mucho más delgado que hace un año y con gol en sus piernas y en su cabeza. Detrás del delantero se sitúa una de las revelaciones, Anunciata. El canterano ha hecho tres goles, alguno de ellos golazo, y llama con fuerza a las puertas del primer equipo. Mientras la dirección deportiva busca un jugador de banda izquierda, el canterano reivindica su espacio en el primer equipo. El canario ha conseguido en la pretemporada tres tantos. Los dos acaparan la mitad de los goles rojillos. A ellos hay que sumar los dos que han conseguido Nino y Puñal. Y los de Miguel Flaño, Soriano, Nekunami y Cejudo, para hacer un total de 15 goles a lo largo de 10 partidos. En esta pretemporada no se han estrenado los otros dos delanteros del conjunto navarro, ni Sola ni Ibrahima, que eso sí, al menos han dejado buenas sensaciones, a pesar de quedarse inéditos en la faceta ofensiva. ¡Venga, vaya, hasta el lujo! Y la noticia más esperada por los seguidores del grupo Iruña se ha hecho realidad. El alero Iñaki Narros continuará en el conjunto pamplonés. El alero va a liderar por segundo año consecutivo el proyecto del club en la ADECO Oro. El jugador ya estuvo en el club pamplonés entre 2007 y 2009 y fue el máximo anotador nacional de la categoría Narros. Firma una gran temporada el año pasado en el grupo Iruña Navarra, logrando la clasificación para los pre-offs de ascenso a la ACB. Y ahora cambiamos totalmente de deporte. La mítica prueba automovilística de la subida a Urbasa vuelve a ser una realidad este año. El 20 de agosto, 72 pilotos van a subir los 7,5 kilómetros de prueba en un espectáculo que este año tiene incluso premio a disputar entre los pilotos de la zona. Los aficionados al automovilismo en Navarra tienen una más que buena noticia y es que vuelve la subida a Urbasa. Esta vez será la 32ª edición. El 20 de agosto, 72 participantes se darán cita para realizar la mítica subida que este año se ha hecho realidad gracias, además de la Federación Navarra de Automovilismo, a la escudería Sacana Motorsport. Este año hemos recuperado la prueba, hemos creado una escudería no solo para esta prueba, sino para lanzar un poco el deporte del motor, que es lo que más nos gusta, y es sobre todo para que surja y para mantener un poco la afición que había en la zona, porque llevaba unos años sin disputarse la carrera y la verdad que era una pena. Siete kilómetros y medio de subida que convierten a esta prueba del campeonato Navarro en todo un espectáculo. Urbasa siempre sabemos que ha sido lo más mítico, lo que se puede comparar con el Osasuna del automovilismo igual, o con, no sé, es como lo máximo de Navarra en cuanto al automovilismo, y ese es un poco el tema. De los 72 participantes, 10 aspirarán a un premio creado este año para los pilotos de la zona, que pretenden motivar así la afición a este deporte. En total, 110 personas trabajarán en el desarrollo de la prueba, que comenzará a las 2 de la tarde, aunque eso sí, la carretera permanecerá cortada desde las 9 de la mañana. Desde la organización se hace un llamamiento para que los espectadores no se pongan a ras de carretera ni aparquen coches en el recorrido, además de dejar el entorno limpio. Por lo demás, el espectáculo está asegurado. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Sufrimos hoy los rigores del verano, día de calor, el que vamos a vivir a lo largo de toda esta jornada. Y parece que será la tónica durante toda la semana, con temperaturas que van a superar de largo los 30 grados. Vamos a conocer ahora las previsiones meteorológicas. Intervalos nubosos en la cornisa cantábrica, con posibilidad de alguna lluvia débil ocasional. En los literales sur catalán y norte de Levante, área del Estrecho y Melilla, algunas nubes bajas matinales, por la tarde nubes medias y altas, junto con nubosidad de evolución en Melilla, Ceuta, extremo sur de Andalucía e interior de la mitad oriental peninsular. En Navarra, en general, poco nuboso o despejado. Por la tarde, desarrollo de nubosidad de evolución diurna, principalmente en áreas de montaña, con posibles chubascos o tormentas débiles o localmente moderadas. Aumento de nubes bajas al final del día en la vertiente cantábrica. Vientos flojos de componente sur y este, con intervalos de intensidad moderada. Temperaturas en ligero o moderado ascenso, más acusado en las máximas, superándose los 36 grados en amplias zonas del centro y sur de la comunidad. El calor por encima de los 30 grados seguirá también a lo largo de toda la semana y es probable que los haga durante el fin de semana. ¿Y si cae pedrisco esta primera? No dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Pues ya ven temperaturas muy elevadas para esta semana. Ahora les damos algunos remedios contra el calor. Cuando el termómetro marca más de 30 grados, el mejor escenario para vencer las altas temperaturas es este. A la playa. Pues ir no a la playa, a refrescarnos. Porque la playa el calor deja de ser un enemigo, aunque eso no quita que haya que protegerse. Nada mejor que un poco de agua o cualquier bebida refrescante, sombras para refugiarse y algún sombrero para evitar la insolación. Bebé muchísima agua, mucho líquido, sobre todo la gorrita que nos falte. Pues la sombrilla y algunos bañitos de vez en cuando. Claro que sí, un baño es la mejor solución. Y en Málaga lo saben bien, hasta las peleas resultan divertidas en remojo. Así en el agua da gusto pasar las horas mirando el sol. Pues la agüita fresquita, que es lo mejor. Hostia, que está caliente, calentita. Aunque también hay quien con la alerta amarilla decide exponerse al sol para broncearse, un poco de sufrimiento y luego a lucir palmito. Calor, sin duda alguna. Ya ven, algunos remedios para combatir las elevadas temperaturas. Y nos situamos ahora en las carreteras, ya que hoy se ha producido el vuelco de un camión en el puerto de Velate. Y esto ha obligado esta mañana a dar paso alternativo a vehículos en el punto kilométrico número 8, a su paso por la venta de San Blas. En el accidente ha volcado la carga de pacas de paja sobre el carril de sentido norte, pero ya se ha restablecido la normalidad en el tráfico. Y de este accidente a otra cuestión muy diferente, vamos a bailar a ritmo de reggaetón africano. Seis nombres para tres jóvenes que forman un solo grupo. De Boys Black, pues estaba uno y otro sentado y dijimos, oye, yo quiero un nombre para el grupo. Para el primer grupo de reggaetón africano. Esa nena, mira cómo baila, esa nena, mira. Con sus manos cantan al amor. Aunque no se ve que mi corazón se muere. Solo se ve que de mí no te lees. Sus ojos reflejan su pasado senegalés. Y venía aquí para vivir de música, porque yo antes cantaba en Senegal. Sus letras nacieron en este barrio sevillano, que ahora une sus presentes para labrarse un futuro. A ritmo de reggaetón nos despedimos hoy con esa novedad de reggaetón africano. Nos vamos, recuerden que a las 8 y media de la tarde tendrán más noticias. Que disfruten, adiós.